Bien, bienvenidos. Primera sesión del año. Entonces, tenemos, digamos, bastante tensión ahora mismo que puede influenciar directamente las divisas, los índices, el petróleo, por supuesto, que al final es, digamos, la parte con Irán es, digamos, directamente hacia el petróleo, entonces lo va a influenciar directamente, eso va a influenciar el dólar, las divisas y, por supuesto, los índices. Pienso que el petróleo podría subir, sería lo normal, claro. Esto, obviamente, el petróleo podría impulsar también los índices americanos al alza. El dólar normalmente podría seguir los índices o la correlación que vemos normalmente es que el dólar caiga mientras que los índices están subiendo. No es al 100% una correlación perfecta, pero podríamos estar esperando, digamos, una caída en el dólar y subidas, digamos, en los índices y en el petróleo, en las bolsas americanas y europeas. En términos de divisas, si el dólar cae, entonces tendríamos, por ejemplo, el au de dólar para buscar movimiento alcista, el euro, la libra, el New Zealand, el oro, por supuesto, ¿no? Tenemos el oro llegando a, casi ha tocado a 1.600, ¿ok? Es el objetivo que tenía ahí arriba. Y, bueno, al final ha generado todo ese movimiento acá arriba, ¿no? Entonces, es importante tener esto claro en orden de, digamos, de empezar a analizar el mercado en sí, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros no somos traders o operadores generalmente, la mayoría seguramente, que no estamos, digamos, operando las noticias fundamentales, sino que, básicamente, miramos la parte técnica, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el índice del dólar y de ahí seguimos avanzando, ¿ok? ¿Os parece bien? Bien, entonces, aquí en el índice del dólar, digamos, en el diario, vamos a mirar aquí rápidamente, aquí en el diario del índice, tenemos una posible quinta onda ya, ¿ok? Y una onda C, pero hay una posibilidad de que el dólar otra vez vuelva y repunte arriba, ¿ok? Esto parece una corrección aquí también. Siempre y cuando el dólar no rompa estos niveles, estamos viendo ahora mismo el índice del dólar, ¿ok? Es como el dólar neto, ¿ok? Tenemos esta especie de cuña aquí que se nos está formando y el dólar podría mantenerse acá y en un momento dado podría intentar romper arriba o al menos cerrar la onda. Es decir, digamos, subir, quedarse acá un poco y intentar buscar este máximo acá, ¿ok? Aquí sería para buscar cortos o, inclusive, si rompiera el tope, sería aquí arriba, ¿no? Básicamente algo así, ¿ok? Entonces, probablemente el dólar no esté listo como para comprarlo directamente, directamente se puede quedar acá o, digamos, el término de a media semana o para la próxima semana podría estar interesante para buscar ya las compras en el dólar, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en el diario. Obviamente, si el mercado empieza a romper estos mínimos acá o este mínimo que tenemos acá, que es el inicio de esta última tendencia de enero de 2019, es básicamente aquí ha tardado todo el año, ¿no? Todo el año anterior. Entonces, si logra romper esta zona acá, el dólar podría venirse hasta esta área aquí, ¿no? Podría, inclusive, caer hasta aquí, ¿ok? El punto es que en esta zona el dólar está delicado porque nos podría o tirar arriba o tirar abajo a hacer esto, ¿no? Tampoco hay, digamos, otro camino, ¿no? O sube o baja, ¿no? Entonces, tendríamos que estar pendientes para ver realmente el dólar, qué dirección toma, ¿ok? Bien, eso en el diario. Normalmente me gusta analizar diario H4, H1. Y en H4 tenemos esta área aquí, ¿ok? En la academia, lo que nosotros estamos, o el sistema que estamos usando, lo que se está enseñando, básicamente es buscar el 78 de esta zona, de todo este movimiento, y ahora mismo estamos en esa área, ¿no? Entonces, podría, inclusive, ser un momento para empezar a buscar algunas compras o empezar, digamos, a tentativamente esperar un patrón o una ruptura de máximo anterior, que podría ser, digamos, acá. Y aquí tendríamos, por ejemplo, esta cuñita acá. Vamos a quitarle esto más delgado. Entonces, nos estaría haciendo como esta zona acá, ¿ok? Habría que esperar a que realmente intenten romper, porque comprar aquí no tiene sentido. Lo más probable es que sigan cayendo, ¿ok? Entonces, no es lo más inteligente empezar a comprar estos mínimos acá. Algunas veces tendría uno un mejor riesgo-beneficio, ¿no? Digamos, uno ponerse aquí en compra, poner un stop y buscar, digamos, algo así, ¿no? Pero realmente no hay ninguna confirmación. Entonces, es mejor buscar, digamos, un rompimiento del máximo anterior. Esto, bueno, básicamente está, lo explicamos bien en la academia, pero básicamente es como lo mejor, lo más probable, ¿no? Es donde vamos a tener mayor probabilidad en las operaciones. Entonces, aquí nos está, digamos, como acomodando esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Podríamos tener aquí una primera, una segunda, una tercera, probablemente cuarta y quinta, ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, una, dos, tres, cuarta por aquí y probablemente le quede un mínimo más, ¿no? Antes de ya llegar, digamos, como al límite e intentar romper, intentar buscar este máximo o intentar buscar este máximo acá, ¿ok? Entonces, le queda un poco de caída al dólar. No mucho, pero un poco. Tenemos acá, a ver si vemos alguna divergencia ya. Divergencia de momento no tenemos mucha, ¿ok? Inclusive el mercado está estable o está lateral aquí, ¿ok? Entonces, realmente podría, inclusive, caer o subir para caer y aquí realmente ahora no tenemos como una divergencia más fuerte, ¿ok? Entonces, en el dólar creo que es mejor mantenerse bajistas de momento. Ok, continuamos. Vamos a mirar el euro. Vale, esto normalmente, bueno, lo ideal sería sacar capturas y todo eso, pero creo que ahora no lo voy a hacer. Lo hago luego y ya lo envío, digamos, al grupo de WhatsApp o, digamos, ahí en el Discord que tenemos, ¿no? Entonces, en el euro creo que le puede faltar un poquito más acá arriba. Básicamente es toda esta estructura, toda esta caída acá y este es el objetivo que nos da final, ¿no? Aquí en el euro. Entonces, creo que todas las caídas aquí serían oportunidades para comprar siempre y cuando nos mantengamos dentro de este canal. Algo así tenemos, ¿no? Estamos rompiendo ya este máximo anterior y ya prácticamente hemos roto, ha hecho un pullback, un poco más fuerte abajo y aquí realmente cualquier caída creo que sería una buena oportunidad para buscar este movimiento acá. Inclusive hay que tener un poco de cuidado con el rompimiento de este máximo porque eso ya podría ser tercera y aquí ya tendríamos una posible quinta onda y un término ya de movimiento, ¿ok? Podríamos tener, si el mercado cae aquí ya podríamos, digamos, identificar o sea, para venderlo acá realmente no está del todo claro podría ser una cuñita que nos ha hecho acá Cualquier pregunta o cualquier comentario ponerlo o si alguien quiere compartir alguna visión también por supuesto lo miramos, ¿ok? Puede ser primera, segunda, tercera, cuarta no sé si es válido, ¿ok? La cuarta no nos toca el máximo de primera esto sería válido y aquí posiblemente tendríamos un A, B, C cerrando una cuarta para tirar arriba, ¿ok? Aún es complicado trazar esta línea aquí porque este mercado acá o esta zona aún no se está desarrollando entonces es complicado lo que pondríamos sería este movimiento acá o esta línea aquí arriba y básicamente es buscar esta corrección o esperar una pequeña corrección para buscar este movimiento aquí arriba, ¿no? Entonces sería yo buscaría directamente, por ejemplo, esta zona un retroceso acá 61 inclusive yo creo que, por ejemplo, un 50 también no estaría mal acá esperar, digamos, un patrón de compra creo que sobre esta zona podría ser interesante para seguir presionando el paralal creo que no es el mejor no es la mejor opción pero bueno, aquí ya tenemos como una visión o un pequeño plan de lo que se podría hacer, ¿ok? Entonces, dicho esto si nos da patrón digamos por acá ya es bueno digamos buscar retorno a inversión o un riesgo-beneficio creo que podríamos estar así, ¿ok? si aquí el mercado viene abajo rompe todo esto pues entonces ya nos iríamos a este nivel ¿ok? cosa que realmente no creo que el mercado se caiga aquí vamos a dejarlo en H4 creo que le falta un poquito más ¿ok? al menos retestear este máximo obviamente aquí comprar no es nada inteligente hay que esperar corrección ¿ok? inclusive creo que si rompe acá no estaría bajista aún a ver, nos está respondiendo William a ver qué dice William a ver si está contento ¡bro! eso está genial sí, mira ahí está contento huele muy bien perfecto William vale, genial entonces tenemos acá 1, 2, 3 ¿sí? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y posiblemente una quinta aquí pero inclusive si el mercado cae acá si el mercado cae acá creo que esto nos haría digamos como una estructura un poco más compleja ¿ok? esta zona también sería digamos de compra aquí arriba ¿ok? bien perfecto ¿qué más tenemos acá? pues en el euro poco más euro al cista dólar bajista de momento vamos a mirar libra dólar por supuesto ¿ok? la libra en el diario ¿qué es lo que tenemos? tenemos un ciclo de 5 ondas ya terminado esto lo hemos estado operando los meses anteriores bastante cuarta quinta y tenemos cero tenemos onda A onda B y posiblemente una onda C aquí abajo y de aquí realmente puede rebotar arriba o continuar abajo tenemos digamos este ciclo aquí completo estamos en una onda C ¿ok? también tenemos acá arriba si tomamos este máximo aquí este mínimo acá entonces estaríamos hablando de este posible 78 acá que puede ser un nivel o un objetivo a mediano o largo plazo ¿ok? entonces esto pienso que sería va a corregir un poco y van a intentar impulsarlo de nuevo ¿no? si lo vemos por ejemplo en el semanal ¿ok? está muy alcista ¿ok? está muy alcista entonces las caídas aquí creo que serían oportunidades para buscar compras ¿ok? para venir a repestear esta zona aquí ¿no? entonces esa tendencia ahí hay que tenerla clara pero al final lo que nosotros buscamos digamos sería el diario y aquí tendríamos línea de tendencia que ya está rota y tendríamos como soporte este nivel aquí de A y este nivel aquí de quinta ¿no? entonces en este momento estamos trabajando el mercado está fluctuando en este rango aquí ¿ok? bien dicho esto esto ya lo dejo en el diario y ya me tomo otra gráfica digamos para H4 entonces ya podríamos trabajar con estos niveles aquí entonces simplemente sería marcar zonas acá aquí podría tocar y también sería buscar el otro lado ¿no? que sería esta zona aquí creo que una caída acá a esta zona es bastante probable ¿ok? y aquí buscar digamos el cierre ¿no? sería venir acá y buscar esta zona aquí ¿no? o tirar arriba un poco caer y venir aquí tiene estos dos objetivos ahora la libra ahora el conteo acá puede que estemos dentro digamos de una onda interna ¿no? la B aún no la tenemos y la C viene acá y esto podría ser onda A 1, 2 B y C ¿no? para los que ya están entendiendo un poco más digamos la parte de ondas esto es importante entonces creo que podríamos estar en un tipo de estructura así ¿ok? obviamente aquí ya tenemos línea de tendencia rota pero eso no quiere decir que estemos bajistas no estamos bajistas ni mucho menos o sea realmente correctivo ¿ok? y esta onda C podría venir acá inclusive vamos a ver un 38% digamos de todo el movimiento vamos a ver el 38% si ya lo tocaron porque normalmente es el nivel digamos que corrige el mercado como mínimo después de toda una tendencia y el 38% ya lo tocaron ¿lo ven? entonces esto puede quedarse acá en un rango buscar caer un poco pero hay que tener cuidado acá porque lo pueden impulsar de nuevo arriba ¿ok? 38% importante aquí a ver también nos dice ¿cómo se marca el FIBO? en tendencia alcista se marca del inicio del impulso al final del impulso o al revés siempre de izquierda a derecha David siempre de izquierda a derecha eso ya te quita todo si tú trazas el FIBO siempre de izquierda a derecha siempre te va a dar correcto es decir que si tienes este movimiento acá de izquierda sería esta la derecha sería acá arriba y si tienes el movimiento abajo no puedes tomar de derecha a izquierda ¿no? no puedes tomar este nivel acá aquí ¿no? sería eso sería incorrecto entonces tendrías que tomarlo de acá hasta aquí abajo ¿no? buena pregunta es una pregunta básica pero hay que entender eso si uno no entiende eso no 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 te puede salir nada medianamente correcto ¿no? medianamente correcto ¿no? ups ahí había eco no me gusta escucharme me da vergüenza escucharme espero que se esté bien y que la sesión ya está saliendo bien ya sabéis que no no me gusta mucho bueno en fin que también digamos es importante tomar la extensión acá buscar esta onda aquí arriba tenemos 2.2.27 esto debería de corregir 1% ya tenemos 1.27 aquí pagado o sea eso está pagado ya o sea la corrección ya está hecha punto es aquí podríamos caer un poco más a esta zona y esta zona sería la ideal para comprar ¿no? ok de momento me inclinaría más por una venta ok pero no no está como va bien claro aquí si lo vemos en H1 me inclinaría más por una venta acá si debajo de este nivel inclinaría más por este movimiento aquí abajo sería ir a favor del dólar ¿no? ok pero creo que tiene más posibilidades de continuar dejar lo que subo acá un poco para buscar la venta y buscar esta zona aquí abajo vale dejamos en H4 vamos a mirarla en H1 a ver qué tipo si el estocástico está arriba ok el MACD sigue estando aquí abajo negativo creo que podría estar interesante para para buscar posibles cortos acá ok poco stop aquí o se podría poner un stop aquí arriba también vamos a echarle un vistazo rápidamente al volumen a ver qué es lo que se está moviendo ahora en la libra bueno de momento bastante parejo ok unos 44.000 contratos operados hoy si vemos aquí tenemos un delta ok en las últimas velas tenemos totalmente negativo ¿no? entonces lo están vendiendo inclusive desde que estaba subiendo ¿no? desde acá han vendido bastante unos 500 contratos ventas 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 que están comprando ahora pero tímido muy muy tímido entonces esta zona aquí puede ser que pueda caer un poco ok la presión es bajista ahora mismo se puede cambiar en cualquier momento ok pero lo están lo están vendiendo aquí bien ok entonces no es una recomendación pero me inclinaría más digamos por por una venta una caída acá y aquí sí digamos la compra está clara ok aquí este doble suelo acá es bastante bueno para buscar un buen movimiento ¿no? creo que podríamos estar hablando a ver se me ha pasado a ver ahora creo que aquí cuando rebote aquí a este mínimo va a generar mínimo digamos movimiento acá como mínimo 200 250 pips y de aquí caer o tirar arriba del todo es un buen buen movimiento acá ok esta caída acá y luego esta compra aquí creo que es un movimiento que tiene bastante bastante probabilidad estaríamos digamos rebotando en toda esta zona y estaríamos estableciendo una onda B aquí que es como una segunda ¿no? bien genial ok tenemos esto entonces tenemos el euro que le queda subida la libra está como entre medio posiblemente una caída para continuar arriba ¿qué otro par tenemos? vamos a mirar primero los mayores AUD AUD es de esos pares que crees que va a arrancar pero realmente nunca crees en él ¿no? o sea él está intentando está intentando como subir desde desde el 2018 lleva intentando 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 y no ha podido ¿no? entonces todo lo que ha subido lo han vendido todo 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 ahora la diferencia que hay ahora vamos a mirar ¿será que la han roto o no la han roto? me parece que no han roto la tendencia aún porque si nosotros ponemos una tendencia un poco más acelerada pues parece que sí pero realmente estas rupturas digamos en el león son síntomas digamos de cuartas ¿no? entonces realmente creo que la tendencia va algo así ¿no? esta está un poco en el aire es difícil de identificarla ¿ok? pero creo que la tendencia va más o menos así vamos a intentar clonar esta a ver si nos da tendríamos algo así como una especie de canal así ¿no? entonces uff yo me inclinaría la verdad que no sé ni qué pensar acá Sergio ¿qué tal? qué gusto verte por ahí voy a analizar mi silencio estoy en corto desde la semana pasada ¿qué tal Sergio? ¿cómo estás? qué bueno tenerte ahí ¿ok? normalmente un síntoma alcista ahora revisamos New Zealand No me dejes olvidar aquí pasamos al New Zealand y ahí New Zealand Yen New Zealand Cat ¿ok? entonces normalmente cuando ya tendríamos este mínimo aquí lo han roto entonces normalmente el mercado suele hacer un doble suelo antes de tirar ¿no? o sea te hace un ciclo viene y rompe pero ahora el mercado ha subido ha roto el mínimo y está así entonces pueden mínimo venir a retestear este mínimo para impulsar si lo rompen pues continuamos con la tendencia ¿no? pero creo que deberían de caer un poco más para impulsar arriba entonces aquí hay un aquí hay una deuda si se puede llamar así o hay un espacio importante acá que creo que es digamos lo más normal del mercado ¿no? siempre creemos o siempre estamos pensando que el mercado nos va a cambiar la tendencia nos va a hacer movimientos movimientos digamos como más fuertes pero normalmente el mercado suele estar bastante manipulado ¿no? o bastante en rango ¿no? entonces yo me inclinaría aquí más una corrección y meterle abajo inclusive si rompen arriba creo que creo que tirar abajo abajo de nuevo Paul tú tomas en cuenta niveles de soporte y resistencia no David porque realmente nunca he sabido cómo usarlos los que sean buenos o sean malos es que realmente nunca he sabido cómo usarlos ¿no? yo utilizo Elliot en Elliot este sería el soporte ¿no? en Elliot este sería el soporte ¿ok? vamos a ponerle aquí soporte en Elliot se llama digamos como nivel de invalidación ¿vale? que es prácticamente lo mismo ¿ok? sería el mínimo digamos o la base de la tendencia ¿ok? pero realmente si utilizas aquí soportes bueno te rompe no sé no en Forex no sé si funciona muy bien ¿ok? Paul ¿podrías aplicar método pitch for? pitch for no 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 ya importante es realmente o sea si ya yo ya estoy llevando una academia y ya tenemos un sistema no no añadimos más ¿no? pitch for es simplemente meterle aquí una línea también dentro del medio pero mejor mejor no ¿ok? lo ideal aquí es empezar a buscar las correcciones ¿no? que serían los triángulos las planas ¿ok? esto es lo importante aquí para mi punto de vista ¿ok? estas correcciones acá estas son las importantes aquí ¿lo ven? esto es digamos como lo mejor ¿lo ven esto? ¿lo ven aquí el desequilibrio? ¿ok? esto ya Sergio lo conocía bastante bien ¿no? los que estáis en la academia esto también esto también normalmente el mercado está en rango se sale un poco y no le da aquí no hay aquí ¿quién va a comprar aquí? decirme vosotros ¿quién va a comprar ese mercado ahí? pues alguien que no sepa ¿no? pero realmente ¿qué mano fuerte va a comprar ahí? no no lo van a comprar no lo no le van a meter fuerte ahí ¿ok? está muy arriba ya lleva lo ven simplemente mirando los días que lleva subiendo los máximos anteriores estos máximos no estaba aquí el mercado desde hace no sé agosto del año pasado ¿no? sí desde hace 3-4 meses entonces es un máximo importante ¿no? entonces básicamente el mercado nos va generando estos desequilibrios estos desequilibrios ya nos dice que la corrección ha terminado que debería de tirar abajo entonces aquí está interesante para que nos dé patrón de entrada básicamente que tire aquí arriba ¡pum! sell stop sell stop y buscar que el mercado esté traído acá posible corrección y ¡pam! para abajo y aquí a ver que a ver cómo interactúa con este soporte acá ¿no? a ver cómo interactúa con este soporte con este mínimo acá si no lo rompe se empieza a tirar arriba pues podríamos estar en el inicio digamos de esta tendencia ¿no? pero creo que debería de venir a esta zona exactamente a como mínimo el 61 ¿no? vamos a quitar esto vamos a quitar el 38 vamos a quitar el 144 vamos a quitar el 50 y creo que como mínimo esta zona aquí debería de tocarla esta área aquí inclusive tomándolo desde acá creo que es mucho más exacto ok me gusta más esta zona aquí entonces bien una vez ya tenemos esto en el diario entonces podríamos a ver si tengo otro AUD acá no, no lo tengo vamos a añadir otro AUD AUD USD este sería OANDA vamos a mirar todas XM y aquí ya lo tenemos claro entonces básicamente tomar los niveles de referencia del diario que sería este mínimo y sería esta línea de tendencia acá que realmente creo que no la han roto espero no equivocarme porque si la tomamos aquí tomamos este punto de apoyo tampoco ¿ven? entonces creo que esta línea acá es otra interna que viene aquí ok pero esto es otra cosa entonces aquí ya nos bajamos H4 cerramos acá buscamos este nivel aquí nivel aquí desequilibrio acá arriba y esto está para vender ahora este mínimo acá es un poquito complicado entonces si sube eso serían ventas creo que claras ¿no? porque aquí ya daría divergencia también ¿no? si vuelve a subir aquí el estocástico acá arriba esto viene aquí y yo creo que sería una venta realmente bastante bastante clara aquí tendríamos esto que ya está roto también y seguimos bajando H1 a ver H4 a ver qué conteo tendríamos acá 1, 2, 3, 4 y quinta 1, 2, 3 X arriba ¿no? vale ok tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 es que esto ya todo está dando quinta ¿no? 1, 2, 3 cuarta aquí quinta aquí y aquí probablemente 0, A, B y buscando una onda hacia aquí ¿no? buscando una corrección aquí realmente sin complicaciones las complicaciones vienen en sobreapalancamiento y todo eso ¿no? un segundo chicos vale entonces aquí la corrección de onda B podría bajar aquí también podría romper esto un poco y se podría intentar desde acá ¿no? o lo ideal sería esperar que corrigiera aquí arriba ¿no? buscar esta zona aquí buscar al menos un 50 un 61 patrón de venta ¿no? recomiendo que tengáis patrón de venta porque mucha gente también les va bien seguramente pero que directamente aquí venden ¡pum! entonces si el mercado sigue subiendo pues no tienes muy bien donde poner el stop entonces lo ideal es cuando empiece a caer ¡pam! meterle ¿ok? si se gira pues ya te toca aguantar ¿no? pero cuando tira abajo entonces ya entrarle directamente cuando el mercado esté cayendo ¿ok? entonces yo me esperaría acá una corrección para venderlo sería lo mejor vale muy bien todo claro aquí vamos a dejarle la zona acá y es cuestión de esperarlo que el estocástico suba de nuevo acá también y ya nos está dando aquí digamos un punto máximo realmente bastante importante bien genial ya tenemos el AUD ahora vamos al New Zealand ¿no? ¿no? vale tenemos el New Zealand aquí ya lo tengo hecho básicamente tenemos esta zona aquí que creo que aún le falta ¿ok? puede que aún le falte creo que podría ser esto una cuarta apenas pero creo que le falta un poco un máximo más aquí a esta área yo creo que aquí me esperaría un poco ¿ok? tendríamos este mínimo acá que debería de retesearlo y aún no estamos alcistas ¿no? la línea de tendencia aquí está claramente definida esta sí está mucho más clara que la AUD entonces parece que le queda que hay un campo acá ¿no? entonces no me no me inclinaría a meter ventas aquí ahora mismo pero obviamente si sube acá yo creo que ya es clarísimo la venta ¿no? ya está clarísima inclusive podríamos tomar un punto de stop aquí arriba y ya bueno buscar un swing del todo aquí abajo ¿ok? pero sin lugar a duda todo lo que suba para vender ¿no? ¿hasta dónde? pues podríamos retestear toda esta zona aquí ¿ok? pero esto le va va a tardar algo de tiempo ¿no? tiene que hacer aquí digamos al menos tres ondas pam aquí arriba pam retestear y luego pam pam y luego ya caer ¿no? eso es cuando ya digamos uno pierde los nervios pierde todo ¿no? porque realmente hay que tener paciencia ahí digamos para que el mercado se gire o haga realmente el movimiento ¿ok? entonces ese New Zealand me encanta para una venta le falta creo que un poquito no es el momento pero ya se puede uno empezar a posicionarse directamente en ventas vale ya tenemos acá el New Zealand vamos a mirar New Zealand Gen que nos estaba pidiendo Sergio y creo que no lo tengo acá vamos a mirar ZD Japanese Gen vamos a poner aquí símbolo para que se nos organice bien básicamente lo mismo si lo vemos tenemos una correlación ven el gráfico es básicamente lo mismo ¿no? básicamente lo mismo pero podríamos esto hay oportunidades aquí buenas buenas bien visto Sergio porque este yo creo que está inclusive más claro porque está más cerca una subida acá si es que sube ¿no? si es que sube pero todo lo que subo acá creo que son ventas claras ¿ok? en continuación de la caída y del movimiento que esto se puede quedar así es mucho más probable que el mercado continúe que cambie todo este movimiento acá y realmente no veo el mercado como cambiando esa tendencia ¿no? si vemos los mínimos siempre están rotos este lo ha roto este también lo ha roto entonces tienen que venir retestear el mínimo no sobrepasarlo y empezar a tirar entonces ya eso es como un síntoma de que ok pues ahora parece ser de que podrían cambiar la tendencia ahora ¿no? antes no bien entonces tenemos esto ¿cómo podríamos medir esto aquí? pues básicamente lo podemos tomar desde este impulso o inclusive desde el anterior creo que le podría si nos llega aquí creo que sería creo que sería absolutamente fenomenal si nos llega a esta zona aquí ¿no? dando con invalidación podría ser este ok entonces esta zona aquí sería la ideal ahora tendríamos uno, dos uno, dos tres, cuarta posiblemente una quinta ¿no? posiblemente aquí una plana o algo un movimiento más arriba y abajo podría ser o puede directamente empezar aquí a caerse ¿no? pero yo preferiría esperarlo un poco y estar pendiente si sube acá ok no hagáis el error ahora aquí podría hacer un error ¿qué error sería? pues venir acá a vender y poner un stop aquí esto sería un error hay que darle un poquito más de campo porque podría romper y luego caer ¿no? entonces sería bueno aquí inclusive lo mejor sería cuando rompiera este máximo no se va a mantener este para ahí es muy, muy poco probable miren, miren qué bonito está esto aquí ¡buah! esto no lo va a pasar esto pero vamos creo que tiene si este mercado llega acá tiene yo creo que un 80% de probabilidad de que se devuelva con mucha fuerza bien continuamos acá vamos a medir aquí a ver en qué nivel estamos ¡buff! 2,227 aquí esto está esto huele a esto huele a a ventas pero vamos como como la casa como una casa de payes como dicen aquí una casa de payes como una casa de pueblo así que entonces aquí Sergio tú lo estabas vendiendo desde acá ¿no? a ver bien como mínimo acá podríamos tomar estas son aquí y tenemos estas dos áreas acá ¿no? ahora importante ver digamos dónde dónde invalidar ¿no? validación está bien arriba ¿ok? o intentar buscar digamos una corrección acá parece que está aguantando aquí creo que está similar un poco a la libra ¿no? inclusive la libra va un poco más adelante pero está similar al patrón que está haciendo la libra tira arriba abajo hacer algo así y buscar aquí ¿no? o acá y buscar aquí entonces creo que podríamos estar desarrollando aquí como una especie de corrección antes de antes de caer ¿no? si estáis en venta si Sergio está en venta yo cerraría un parcial ¿ok? porque tiene alta probabilidad de meterse aquí o sea de dar otra oportunidad más ¿ok? no creo que se caiga directamente de aquí puede ser también ¿no? pero creo que podría venir a retestear aquí ¿no? si vemos que ha tardado bastante tiempo aquí no aquí se ha ido directamente ¿ok? pero normalmente lo ven suele suele tardar bastante ¿no? suele tardar en girarse bueno en todas estas zonas al menos como una o dos semanas entonces creo que esto para la próxima semana va a estar muy 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 apetecible bien ¿qué más tenemos? ¿qué otro par queréis mirar? ¿ok? para que no se nos haga muy muy largo también ya llevamos una horita acá bueno yo estaba yo estoy dentro del euro australiano estaba realmente bastante claro este patrón aquí básicamente que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ¿ok? puede ser acá o puede ser aquí arriba 1, 2, 3 aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí abajo también lo hemos vendido lo hemos vendido por acá un par de veces aquí lo hemos vendido aquí lo hemos vendido y lo hemos vendido en la semana anterior o hace 2, 3 semanas por aquí hemos cerrado y ha continuado hasta abajo del todo ¿no? ahora cuando vemos esto está claro ¿no? ¿lo veis? ayer apenas abrió ¡pum! compra ¿no? ¿a dónde nos vamos? euro australiano es un par bastante interesante os lo recomiendo está comportando bastante bien bastante fácil de operar ok de momento hay temporadas en las que se vuelven muy cabrón ok pero creo que ahora nos podría estar buscando de nuevo esta área o estos máximos aquí ok entonces aquí cualquier corrección creo que está más claro ok porque apenas el movimiento está empezando ¿no? aquí correcciones y buscar compras para movimientos alcistas ¿no? bien ¿qué más tenemos? poco más chicos ¿alguien quiere ver algún paren especial? creo que lo más claro estarían Zilandolar Zilandien les falta un poquito Zilandcat también podría estar interesante ¿dónde está Zilandcat? Librayen dice Holmer complicado bueno esto esto yo creo que está pidiendo pidiendo que le vendan por favor esto está pidiendo que le véndeme por favor ¿no? un poquito aquí arriba un retest aquí arriba creo que estaría bastante bien Librayen bueno ya hemos visto Librayen para mirar Librayen tienes que tener claro mínimo Librayen entonces Librayen ¿cómo está? ¿ok? posible corrección 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 y abajo o hacerte una onda B aquí subir un poco más y abajo ¿ok? entonces temporalmente alcista para para caer ¿no? si miramos Librayen a ver es un ideal para buscar compra menos mal si digo venta aquí hola link bien quitamos esto esto vale tenemos quinta onda aquí y simplemente clonar no sé no sé no me gusta 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, B creo que esto se va para abajo creo que esto se va para abajo pero vamos esto rompe aquí y yo creo que lo intentaría por acá este par corre bastante entonces te puede tirar hasta aquí arriba también yo creo que esto está bajista podría tirar hasta aquí o inclusive a ver esperaría que subiera un poco más acá y aquí buscaría una venta tiene mucho campo aquí abajo vamos a ver si han tocado el 38 como mínimo de la tendencia no creo que podría venir aquí como mínimo porque esto ya estamos hablando de que esto es o una primera onda segunda y estamos en comienzo de una tercera o simplemente puede ser también una A, B, C y venir aquí arriba ¿no? entonces no está claro del todo la tendencia pero yo sin lugar a duda buscaría una venta por acá sí se podría hacer con un stop aquí subí un poco más sí hay mucha presión bajista muchísima muchísima y aquí creo el estocástico arriba y nos vamos abajo de nuevo inclusive debajo de estos mínimos tampoco puede ser del todo descabellada compras complicado compras ahí complicado te puedes meter en un buen lío ahí para mi punto de vista ¿ok? uno también se puede equivocar yo le dejaría que subiera un poco para continuar con las ventas ahora ¿qué podría hacer? venir acá tirar abajo que sería lo perfecto o venir acá y tirar abajo directo entonces aquí se puede sacar una pérdida y aquí en esta zona ya tendrías recuperación bien chicos pues dejamos ahí creo que ha sido una buena sesión y continuamos mañana ¿ok? ¿alguna pregunta en especial? sacaré captura a las a los análisis que acabamos de hacer y los comparto ahí en el WhatsApp gracias por estar ahí ¿ok? genial Sergio y Emiliano venga pasar un feliz resto de día ¿ok? gracias a vosotros venga chicos a ver que dicen acá venga venga que tengáis un que tengáis un feliz resto de día chao chao hasta la próxima ¿cómo se puede hacer? ah ¿qué chau? ¿qué chau? ¿qué chau? ¿qué chau?